¡Golía! ¡Vamos a todos, gallanos! ¡Vamos a todos, gallanos! ¡Viva! ¡Fuera preparado! ¡Fuera preparado! ¡Miré respecto a esas manos! ¡Miré, amigos, señores! ¡Golía en función! ¡Fuera preparado! ¡Imás hasta voliente ti ¡Kú эконом este marco de443 ¡Miré, amigos, señores! ¡Fuera preparado! ¡Golía en sí, yo! ¡Fuera llevarte, corazón! ¡Nada más se les dijo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuera preparado sin huyos! ¡Fuera preparado si même ¡Fuera preparado si même ¡Fuera preparado si même hasta acabar driving! Ya decides que te vas, te vas a dar una explicación Que no te cuero, no te olvido más o menos Que no te cuero, no te voy a creer Que no te cuero, no te olvido más o menos Que no te cuero, no te cuero, no te cuero Y ahora uno de los dos, 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 tres, dos, dos, dos Y otra chica, de arriba Eres tu, bailarín, alemón, alemón Pero si, como sé, darme una vez lo que soy Yo, amor, y eso tú, como me distinto en quizás mi ilusión Y mi historia otra vez se repitió Quiero, ángeles, todo lo que digas yo Serlueni en los dueños que me dicen Y me enseñará a ver el mar, el ser copia, el ser culpé Y esta vez, nada mejor me doy claro T� Americano Flanders Eres tu, bailarín, alemón, alemón Que sentbuilding, ¡no! No es mal por mí Y harán los modél La maldad de Trinity Berezo Y susuctus buenos Se coja mejor así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a todos, brasileñas y románticos! 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 ¡Vamos a todos, brasileños 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 y románticos!